En otras noticias le cuento que la senadora de Morena, Maribel Villegas, acusó al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de orquestar una campaña en su contra con el fin de desprestigiarla. Y es que, dijo, las encuestas la colocan en buen lugar para las próximas elecciones. Sin embargo, el gobierno estatal no ha promovido procedimientos penales en su contra y señaló que son momentos de trabajar unidos para resolver los problemas que enfrentan los quintanarruenses.